Hazte un tatuaje debajo del ombligo Con una flechita que diga que eso es mío Increíble Hazte un tatuaje debajo del ombligo Con una flechita que diga que eso es mío Y yo paso el traje de todo tu río Y con mi dedito te hago remolinos Y tu montañita la convierto en volcán Y con mi legüita la vale voy a sacar Y te hago mía Mía, 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 mía Y te hago mía Mía, 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 mía Música Empecé por tu boca y se escala en tu cuello Aterrizé en tus dos islas y empecé de nuevo Dime dos pasiones que me están calentando Tú que eres tan obsesiva, pero hoy te estás dejando Y tu montañita la convierto en un volcán Y con mis truquitos nada le voy a sacar Y te hago mía Mía, 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 mía Y te hago mía Yo te complazco si tú me das eso, tocarte ahí Si me permites todas tus fantasías Te las puedo cumplir Yo te complazco si tú me das eso, tocarte ahí Si me permites todas tus fantasías Te las puedo cumplir Y te hago mía Mía, 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 mía Y te hago mía Mía, 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 mía ¡Gracias!